En la aparente sencillez de la escena de la samaritana en un pozo, semejante a los muchos que todavía existen en África, se produce un encuentro que por la conversación va evocando personas y problemáticas diversas. De hecho, la historia nos hace situar esta narración en un contexto de camino, búsqueda y cansancio, que hace sentir la necesidad del agua para saciar la sed física y en la que, inmediatamente, comprendemos que nos remite a otros tipos de sed y, por lo tanto, a otros pozos con aguas de esperanza y de sentido que nos pueden ayudar a saciarlas. El agua es la necesidad primordial de la vida, pero ahora mismo hay una crisis de agua en nuestro mundo. Va en serio, una crisis. Cerca de un billón de personas viven sin beber agua limpia. Está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en las áreas en desarrollo del África subsahariana, el sudeste asiático y América Latina. Es una crisis de agua que comienza con el agua, porque el agua afecta a todo, a la educación, a la salud y, especialmente, a las mujeres y a los niños. Echemos un vistazo a una familia atrapada en la crisis del agua. Lo más probable es que vivan con menos de un dólar al día. Cuando tienen sed, no pueden acercarse a un grifo para conseguir un vaso de agua fría, porque ni siquiera tienen un grifo. En vez de esto, las mujeres y los niños salen a buscar agua. Muchos de ellos caminan hasta tres horas para llegar al pozo o al río más cercano para conseguir agua. A la intemperie y expuestos a toda clase de contaminantes. El tiempo que pasan en busca del agua es tiempo que no pueden invertir en aprender a leer, en trabajar, en cuidar a sus familias. Algunas mujeres en África subsahariana dedican más tiempo a conseguir el agua que a cualquier otra actividad que puedan realizar durante el día. Y la caminata no solo es dura, sino peligrosa. Las mujeres están solas y cargadas con hasta 30 kilos de agua. Muchas se lastiman, e incluso son atacadas. Y cuando llegan a casa, la poca agua que han recolectado no es potable. Muchas de ellas saben que el agua que han traído está contaminada con gérmenes que causan diarrea, deshidratación e incluso la muerte. Pero, ¿qué otra opción tienen? Los niños, y especialmente los bebés, son los más afectados por estas enfermedades. Cada 90 segundos, una madre pierde uno de sus hijos por culpa de alguna enfermedad relativa al agua. Y en la actualidad, casi un billón de personas viven así. La crisis del agua se puede solucionar, porque existen soluciones. Algunas de ellas muy innovadoras. Otras más antiguas y tradicionales. Estas soluciones acercan el agua limpia a gente que la necesita. Los proyectos de agua segura, cerca de las aldeas, le devuelven un montón de horas, cada día, a la vida de las personas. Todo este tiempo son oportunidades. Es libertad para ir a la escuela, obtener una educación, y trabajar o comenzar un negocio para ayudar a la familia. Solo en África se pueden ahorrar 40 billones de horas. Equivale a la fuerza laboral total de Francia. Agua limpia significa menos enfermedades. Menos dinero gastado en medicinas. Mucho más dinero para libros y uniformes escolares. Y si un proyecto de agua se instala cerca de una escuela, se incrementa el número de estudiantes, especialmente niñas jóvenes. La crisis del agua es tremenda. No podemos evitarla, porque el agua lo cambia todo. No podemos evitarlo.